En la historia contemporánea, no hay antecedente de un proceso electoral tan violento como el que se registra en Veracruz. Las agresiones, amenazas y ataques contra candidatos se registran cada vez con más frecuencia en la entidad y no hay autoridad capaz de poner freno a la situación. En Yanga, el abanderado del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal, Gerson Morales, fue víctima de un atentado armado. En este municipio fue asesinado Israel Castillo, quien es hermano del dirigente municipal del Blanquiazul. En general, todos los partidos políticos, con la única excepción del que está en el poder, han externado su preocupación por el clima de violencia que rodea al presente proceso electoral y de ese tema le voy a platicar en mi columna de este jueves. Le invito a leerla en Horacero.mx. Gracias. 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 Gracias.